Más información www.más.org 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 Los Fujimoristas están viniendo por acá señores Hay infiltrados que están viniendo a la Plaza San Martín señores a tener mucho cuidado ¡Cállate! 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 Este es la Constitución Política del Perú primero oye El centro de Lima señores mucha atención Mucha atención a la Plaza San Martín ¡Solo aquí pasando! ¡Solo, ven! ¡Solo, ven! ¡Eh, qué huevón! ¿Qué? ¿Con tu palo? ¡Mete el palo! ¡Mete el palo! Plaza San Martín, señores, ya.